Este último año nos ha dejado muchísimas pérdidas y mucha gente se nos ha adelantado en el camino, tanto por la pandemia como por todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente y también por el accidente que tuvimos hace unas semanas en el metro de la Ciudad de México. Y en homenaje a toda esta gente que se ha ido a causa de todas estas situaciones, hemos incluido un canto tomado del Requiem de Andrew Lloyd Webber. Un Requiem es una misa para difunto y se la vamos a dedicar como un homenaje a todos ellos. Esta obra fue escrita en honor a todos aquellos niños que perdieron la vida a causa de la guerra a mitad del siglo pasado. Este canto espero les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!